Yo, pariente, no estés babeando. Vamos a pistear con ellos, vente. Ay, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no, güey? ¿Talía bueno echamos un HD? Pues, sí, pero ahorita no se puede. ¿Y tú qué? ¿Qué te traes? Ustedes son amigos de Amanda. ¿Qué hacen apartados del grupo, eh? ¿Cómo se llaman? Pues, yo soy el Chema. ¿Vas, güey? ¿Dónde cómo te llamas? No me ayudes, pariente. ¿Por qué? Rojo. ¿Rojo? Rojo Flores. Encantado, señor. Qué chistoso. Yo soy Regina. No quieren tomarse unos tragos. ¿No se te antoja, Rojo? Acabo, quita esa cara. Está muy buena la cosa. Sí, pero no te la sabroses, güey. Esa es prima del Saúl. Vente, ¿qué me vas a decir? Pues, nada, güey. Te cuento en el camino, un jale que tenemos que hacer. Ahorita regresamos.